Buenas tardes, señora. Yo soy Lojaven que viene por el trabajo. Buenas tardes, joven. Este va a ser tu primer día de trabajo. Mi hermana te recomendó mucho. Dice que sos buena. Necesito que estés pendiente de la limpieza de mi casa, de la cocina sobre todo. No quiero ver nada regado por ningún lado. Sí, señor. Necesito que estés pendiente. Necesito nítida mi casa. Y sobre todo, que estés pendiente de mi hijo. Sí, señor. Este va a ser tu primer día de trabajo. Así de que te vamos a poner a prueba. Hola, mucho gusto. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Paola. Mucho gusto. Me llamo Richard. Hola, Richard. Yo soy el hijo de Carla. Y dime, ¿cómo te has sentido hasta ahora? Muy bien. Su familia es muy agradable. Oh, muchas gracias. Espero que te sientas en familia aquí con nosotros. Muchas gracias. Me retiro. Voy al trabajo. Permiso. Está bien. Madre, me retiro. Voy para el trabajo, ¿sí? Un gusto, Paola. Nos vemos. Que le vaya bien. Muchas gracias. Ya conociste a mi hijo, ¿verdad? Ni lo piensas. Tú eres poca cosa para él. Mamá, las ventas están aumentando bastante. La empresa está marchando increíblemente. Permiso. Pasa. Qué bueno, hijo. Es lo importante, que le eches muchas ganas. Sabes que estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Gracias, mamá. Estoy muy orgullosa de ti y sigue adelante. Sí. Paola, te quedó delicioso el café. Muchas gracias. Gracias. Qué buena muchacha, ¿verdad? Sí. Pero se te está haciendo tarde para trabajar. Sí, madre. Pero se te hace tarde ya. No sé de qué tienes que irte a trabajar. Ah, tienes razón. Sí. Ten. Por favor. Me retiro, madre. Nos vemos en la tarde, ¿sí? Que te vaya bien, amor. Paola. Te cuides. Nos vemos. Sí, vete ya. Vete ya. Muchacha. Ven, por favor. Llévate esto. Y ese café está feísimo. Vete, por favor. Me siento un poco mal. Ah. 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 Dígame, doctor, ¿cómo se encuentra mi madre? Pues según los exámenes, todo está bien. Debe agradecerle mucho a esta muchacha por tener a tu madre en el momento oportuno. Tú hubieses llegado a la clínica diez minutos más tarde no estuvieras ahí respirando. Pero todo está bien. Después de irte a casa. Gracias, doctor. Gracias, Paola, por lo que hiciste por mi madre. Ella es muy importante para mí. Muchas gracias. De nada. Me alegro mucho, señora, que ella esté bien. Gracias. Gracias, Paola. Gracias por lo que hiciste. Gracias. Gracias. Perdóname, Paola. Te subestimé. Sé que eres una gran mujer. Gracias, Carla. Y gracias por estar con mi hijo. Y cuéntenme, ¿cómo van los preparativos de la boda? Estamos muy alegres, Carla. Ya elegimos el lugar donde nos vamos a casar. Ya tengo mi vestido. Estamos muy emocionados. ¡Ay, de verdad! Sí, mamá. Ya compramos también el traje. Este, ya elegimos el color de la boda, pero también queremos pedir tu opinión. Tú eres muy buena con eso. Ay, gracias por tomarme en cuenta. Los quiero mucho.